El verdadero origen de los mayas. La cultura maya, que se desarrolló a lo largo de más de dos milenios en una región de más de 300.000 kilómetros cuadrados, en los actuales México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ha sido una de las más sobresalientes de la época precolombina. Los mayas destacaron por su mitología, escritura, arquitectura, escultura, pintura, aritmética, matemáticas y astronomía, dejando un legado que ningún otro pueblo prehispánico americano logró igualar. Grandes pirámides, monumentos, palacios, estelas, bajos relieves y murales fueron algunas de sus realizaciones arquitectónicas y artísticas inigualables, mientras que su preciso seguimiento de los cuerpos celestes en sus observatorios astronómicos y sus avanzadas matemáticas condujeron al desarrollo de unos extraordinarios sistemas calendáricos. Su origen, como el de los demás pueblos precolombinos, entraña muchos enigmas, pero más misterioso aún fue su debacle poblacional y el abandono de sus ciudades, conocidos como el colapso maya del siglo IX de la Era Común. El Código de Dresde de los Mayas habla de la gran inundación que destruyó al mundo hace miles de años, parecido al diluvio universal de la Biblia. ¿En qué fecha se empezó a investigar sobre la civilización maya y cómo es que sabemos tanto de su historia? ¿Qué son las pirámides triádicas de los mayas? ¿Qué es Camina al Juyú, de 1200 a.C.? ¿Cuál era su arquitectura hidráulica? ¿Cuál es el origen de la ciudad maya del Mirador? ¿Cómo Teotihuacán conquistó a una ciudad maya que se encontraba a 1.400 kilómetros de distancia? ¿Cuándo fue construido el templo maya del Gran Jaguar y dónde se encuentra? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Código de Dresde de los Mayas, escrito en el siglo XI o XII, habla de la gran inundación que destruyó al mundo. El Códice de Dresde es un libro maya que data del siglo XI o XII, creyéndose que constituye la copia de un texto original que lo precede unos 300 o 400 años. Consta de 39 hojas escritas por los dos lados, con una longitud total de 3.56 metros. En principio fue doblado en acordeón como un solo cuerpo, pero después se separó en dos partes, cada una de 1,8 metros de largo, que se conservan en el Museo de la Biblioteca del Estado de Sajonia, en Dresde, Alemania. Es el más completo de los cuatro códices mayas considerados auténticos y está dividido en 10 capítulos que incluyen almanaques de la deedad lunar, Ixchel, tablas de Venus, tablas de eclipses solares y lunares, tablas de multiplicar y profecías. En el capítulo 8, página 74, el Código de Dresde menciona una gran inundación, un desastre que destruirá el mundo, similar al diluvio universal de la Biblia, pero referido cuatro siglos antes de que, según la historia oficial, los mayas conocieran los textos bíblicos a través de los españoles. Parte del Códice de Dresde se dañó en los bombardeos aliados de febrero de 1945. El Códice fue comprado en 1739 por el director de la Biblioteca Real de Dresde a un propietario privado de Viena, desconociéndose cómo llegó a la capital de Austria, aunque se cree que pudo haber sido enviado por Hernán Cortés como obsequio al emperador Carlos V. En 1810, Alexander von Humboldt publicó cinco páginas del Códice en su atlas, vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. La Biblioteca Sajona hizo una publicación completa en 1848, pero no fue hasta 1853 cuando el pionero de la arqueología precolombina, Charles Etienne Brasser de Bourbourg, lo identificó como un documento maya. Entre 1880 y 1900 se lograron develar algunas cifras basadas en el sistema vigesimal maya, y más adelante se hicieron otros desciframientos. El Códice se encontraba en la Biblioteca de Dresde cuando la ciudad fue duramente bombardeada por la aviación aliada en los días finales de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo. Las bombas alcanzaron el edificio de la biblioteca y el manuscrito maya sufrió daños, aunque no por el fuego, sino por el agua utilizada para apagarlo, pero pudo ser restaurado satisfactoriamente. Había libros mayas antes de la conquista de la península de Yucatán, que probablemente contaban el verdadero origen de los mayas, pero casi todos fueron destruidos por los conquistadores por órdenes de Diego de Landa en 1562. Los códices mayas fueron escritos con glifos que todavía están en proceso de interpretación. Los códices son llamados considerando la ciudad en la que se encuentran, y los cuatro tenidos como auténticos son el de Dresde, el de Madrid, el de París y el de México. Este último un hallazgo reciente en la Sierra de Chiapas, con su autenticidad reconocida por algunos expertos. El Códice de Madrid, descubierto en 1860 en la capital española, es la pieza más importante del madrileño Museo de América. El Códice de París fue descubierto en los años 1830, en muy malas condiciones, en una polvorienta chimenea de la Biblioteca Imperial de la capital de Francia, y se conserva allí. Cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán en el siglo XVI, encontraron muchos libros mayas escritos en papel de amate, de mayor calidad que el papiro egipcio. La mayoría de estos libros, códices y documentos fueron destruidos por conquistadores y misioneros, perdiéndose una invalorable información sobre la cultura maya. El principal instigador de esta labor destructiva fue el misionero franciscano Diego de Landa, después segundo obispo de Yucatán, entre 1572 y 1579. ¿Cómo empezó la investigación de la civilización maya? A partir del siglo XV, los misioneros, clérigos, soldados y administradores españoles del Virreinato de la Nueva España, empezaron a familiarizarse con la cultura maya y a plasmarla en sus escritos. Incluso el obispo Diego de Landa, que en principio promovió la destrucción del patrimonio escrito maya, legó después en sus cartas y documentos valiosa y detallada información sobre las prácticas religiosas, creencias, arte calendárico, sistema de escritura aglífica, tradiciones orales y otros rasgos culturales de la civilización precolombina. Los representantes de la iglesia produjeron relatos muy precisos sobre los mayas durante el proceso de evangelización. En 1839, el escritor y viajero estadounidense John Lloyd Stephens visitó varias ciudades mayas, acompañado por el dibujante inglés Frederick Catterwood, y sus relatos ilustrados generaron gran interés por el pueblo y la cultura maya. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, se iniciaron los trabajos de arqueología científica en los yacimientos mayas, y el ritmo de exploración aumentó considerablemente desde la década de 1930. Con los avances en la comprensión de la escritura maya que se lograron desde la década de 1950, los textos revelaron sus grandes realizaciones y también sus actividades bélicas, descartándose la idea inicial de que habían sido un pueblo totalmente pacífico y no beligerante. Origen de los mayas, periodo preclásico del 2000 a.C. al 250 d.C. El desarrollo de la cultura maya comenzó en el periodo preclásico, y los estudiosos aún debaten cuándo y dónde, se inició con precisión. Evidencias de un asentamiento maya en Cuello, Belice, han sido fechadas con carbono hacia el año 2600 a.C. Se cree que los primeros asentamientos del preclásico se formaron en torno al año 1800 a.C. en la región de El Soconusco, en Chiapas, y para ese momento ya se cosechaban los componentes básicos de la dieta indígena, como maíz, calabaza, frijoles y chiles. Este periodo conocido como preclásico temprano se caracterizó por el sedentarismo y la introducción de cerámicas y figurillas de barro cocido. Durante la época preclásica media, comunidades pequeñas empezaron a crecer para formar centros urbanos mayores, y para el año 500 a.C. estas ciudades poseían grandes santuarios ornamentados, con máscaras de estuco representando a los dioses. Las tierras bajas del norte de Yucatán fueron ampliamente colonizadas en el preclásico medio, y cerca del final de este periodo, por el año 400 a.C., los gobernantes mayas tempranos comenzaron a erigir estelas para celebrar sus logros y validar su derecho a gobernar. En el periodo preclásico tardío, la enorme ciudad de El Mirador creció hasta abarcar cerca de 16 kilómetros cuadrados, con avenidas pavimentadas, plazas con altares y estelas, y complejos de pirámides. El mito de la creación de los mayas y sus principales dioses En la mitología maya, Tepeu y Kukulcán, el Quetzalcoatl de los aztecas, son los dioses creadores. Fueron dos de los primeros seres de la creación, y se dice que eran tan antiguos como sabios. Según el mito, Tepeu y Kukulcán conferenciaron y decidieron crear una raza de seres que pudieran adorarlos. Huracán, un tercer dios, realizó la creación bajo la dirección de Tepeu y Kukulcán. En paralelo, se crea la tierra junto con los animales. El primer prototipo del hombre fue de lodo, pero se desmoronaba con la lluvia, y pasó a ser de madera, que tampoco sirvió porque carecía de alma y memoria. Finalmente, el hombre definitivo fue hecho a partir del maíz, se mezcló maíz amarillo y madera para hacer la piel, y la sangre fue elaborada con el grano rojo. A los tres primeros dioses creadores, Tepeu, Kukulcán y Huracán, se sumaron otras cuatro deidades. Alom se convirtió en la diosa pobladora, que concebía a los hijos junto a Hakolom, quien los engendraba. Vitol, el dios del cielo, le dio forma a las cosas, y Tzakol fue otra deidad con poderes celestiales. ¿Qué son las pirámides triádicas de los mayas? Una pirámide triádica es aquella que cuenta con un cuerpo piramidal dominante central, flanqueado por dos estructuras secundarias, todo el conjunto generalmente montado sobre una plataforma basal. La pirámide triádica fue un concepto arquitectónico desarrollado por los mayas durante el periodo preclásico, y su ejemplo más conocido se encuentra en el yacimiento arqueológico de El Mirador, en el Petén, guatemalteco, cubriendo un área seis veces mayor que la que ocupa en Tikal el Templo IV, que es la pirámide más grande en esta ciudad. Las estructuras triádicas son comunes en las ciudades tempranas de la cultura maya en el Petén. En Nagbe, otra ciudad importante del preclásico medio, hay al menos ocho ejemplos de complejos triádicos, y cuatro de sus mayores estructuras fueron erigidas bajo este concepto. En El Mirador hay hasta 15 conjuntos triádicos, y también se encuentran en Tikal, el Tintale, Huacná, cerros y otros sitios. Otros ejemplos, pero ya de los periodos clásico y posclásico, se encuentran en Palenque, Chiapas y Tzibil Chaltuna, al norte de la península de Yucatán. El concepto quizá tiene también una explicación religiosa y astronómica. Los tres ejes de la creación, según los mayas, estuvieron asociados con las tres estrellas de la constelación de Orión, y el complejo arquitectónico triádico parece ser una representación de esta visión. ¿Qué es el Chilam Balam? Chilam Balam es el nombre que recibe en varios libros que narran hechos y circunstancias históricas de la civilización maya, escritos entre los siglos XVI y XVII, la mayoría durante el periodo novo hispano. A la expresión solía agregarsele el nombre de la población de origen del relato, como por ejemplo, el Chilam Balam de Chumayel. Esas narraciones constituyen fuente importante para el conocimiento de la historia, la religión, el folclor, la medicina y la astronomía maya prehispánica. Algunos libros Chilam Balam fueron escritos antes de la conquista española y, durante la época colonial, la mayor parte de los textos mayas fueron destruidos por los misioneros españoles, al considerar que representaban influencias paganas y por tanto nocivas para la evangelización. Los Chilam Balam que se conservan fueron escritos por los mayas durante el virreinato, probablemente estimulados por los europeos, lo que resulta evidente en la redacción, en la que se nota la influencia española, sobre todo en materia religiosa. Los relatos refieren las tradiciones religiosas originales de los pueblos indígenas, así como aspectos de su acontecer histórico. Algunos historiadores creen que los libros posiblemente contengan, gracias a su conservación en la memoria colectiva, parte de la información que se perdió en el siglo XVI, con las quemas de libros y documentos dirigidos por el misionero y después obispo Diego de Landa. Los mayas hace 2.600 años antes de Cristo en Cuello, Belice. Cuello es un yacimiento maya precolombino situado al norte de Belice, en el que se han encontrado evidencias de actividad humana en torno al año 2.600 antes de Cristo. Los habitantes del área residían en viviendas de madera y paja, construidas sobre plataformas de mampostería, con grupos de residencias dispuestas frente a patios centrales, en conjuntos diferenciados. Fue explorado por primera vez en las décadas de 1970 y 1980 por el arqueólogo mayista británico Norman Hammond. En Cuello fue descubierto un baño de vapor fechado aproximadamente en el año 900 antes de Cristo, lo que lo hace el tercero más antiguo en la región de las Tierras Bajas. Los restos humanos fechados después del año 900 antes de Cristo casi siempre están acompañados de ofrendas de cerámica. Si bien Cuello parece haber sido un pequeño poblado rural sin mayor importancia político-administrativa, a partir de los hallazgos de obsidiana datados hacia el año 800 antes de Cristo, se infiere que formó parte de la red de comercio e intercambio de los mayas de aquel tiempo. También se han encontrado en menor proporción residuos de artefactos de jade, probablemente provenientes, algunos siglos más tarde, de las tierras altas guatemaltecas. La ciudad de Nakbe, construida hace 3.400 años. Nakbe es un yacimiento arqueológico maya del periodo preclásico temprano, situado en la cuenca del Mirador, en el departamento del Petén, en Guatemala. Es uno de los sitios arqueológicos mayas más antiguos, y las excavaciones sugieren que su ocupación comenzó durante el periodo formativo temprano, hacia el año 1400 antes de Cristo. Continuó siendo un asentamiento grande hasta su colapso, durante el periodo formativo terminal, entre los años 100 y 200 de la era común. Nakbe es el lugar donde nació el estilo de cerámica tipo códice, y cuenta con la cancha para el juego de pelota más antigua de Mesoamérica. Las estructuras más antiguas del yacimiento son unas plataformas residenciales, del año 1000 antes de Cristo, y el campo de pelota data del año 800 antes de Cristo, el más antiguo en Mesoamérica con fechado científico. Las pirámides triádicas están ornamentadas con mascarones de estuco y cuentan con tres templetes en la cumbre, típicos de la arquitectura maya del preclásico. El yacimiento está formado por dos grandes grupos arquitectónicos, uno occidental y otro oriental. La Estela 1, localizada en el grupo oriental, ha sido fechada estilísticamente en torno al año 400 antes de Cristo. ¿Qué es Caminal Juyú, de 1200 antes de Cristo? Caminal Juyú, que significa Cerro de los Muertos, en Maya Quiché, es un yacimiento arqueológico localizado en las tierras bajas de Guatemala, a orillas del desaparecido lago Miraflores, dentro del área de la actual ciudad de Guatemala. Fue una importante ciudad mesoamericana con una ocupación que comenzó hacia el año 1200 antes de Cristo, representando una de las principales urbes que marcaron el periodo de mayor apogeo demográfico, social, económico, arquitectónico y artístico de las tierras bajas mayas. Los restos que sobrevivieron son claramente poco impresionantes y no representan el esplendor que tuvo la ciudad, debido al deterioro por su ubicación debajo del urbanismo, ya que las estructuras fueron construidas con un adobe endurecido, un material mucho más débil que la piedra caliza empleada en otros lugares. Se encontraron algunos canales hidráulicos que se alimentaban con el agua del lago Miraflores durante el periodo preclásico y que servían para el riego de los campos de cultivo. De estos sistemas hidráulicos, el más grande fue el Canal San Jorge, de 1.750 metros de longitud. En este canal, los ingenieros mayas dispusieron un salto hidráulico para aminorar la velocidad del agua. ¿Qué es el sitio de Tacalíg-Abag? El Parque Arqueológico Nacional Tacalíg-Abag es un yacimiento maya con influencia olmeca del periodo preclásico medio, situado en el municipio del Asintala, en el sur de Guatemala. Estuvo ocupado de manera continua por casi 2.000 años y alberga la mayor concentración de esculturas de estilo olmeca, fuera del Golfo de México. En 2023, el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Tacalíg-Abag floreció económica y culturalmente durante los periodos preclásico y clásico, desde el siglo IX a.C. hasta el siglo X de la Era Común. Siendo un importante nodo comercial, los descubrimientos realizados mediante las excavaciones arqueológicas lo colocan como uno de los principales sitios de monumentos esculpidos en la costa guatemalteca del Océano Pacífico. Tacalíg-Abag es representativo del primer florecimiento de la cultura maya que ocurrió alrededor del año 400 a.C. y las excavaciones continúan en el sitio. La arquitectura monumental y la larga secuencia de esculturas en una variedad de estilos sugieren que fue un lugar muy importante. La contribución del estilo olmeca a este acervo incluye una cabeza colosal que fue retallada, petrograbados y otros detalles. ¿Qué es el sitio Chocolá? Chocolá es un sitio arqueológico maya del periodo preclásico que registró su mayor apogeo aproximadamente entre el año 1000 a.C. y el año 200 de la Era Común. Situado en el sur de la región maya, en el municipio de San Pablo, Jocopilas, del departamento guatemalteco de Xuchitipequés, Chocolá destacó por su importancia agrícola, especialmente en la producción de cacao y por sus sofisticados sistemas hidráulicos. Situada en una meseta al pie de cordilleras volcánicas, el sitio se compone de tres grupos generales que se extienden en un área de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Hacia el norte, grandes montículos de plataforma correspondían a las residencias de la élite, contando con complejas redes hidráulicas de canales empedrados que llevaban el agua desde napas subterráneas. En estos recintos fueron construidos grandes palacios, de cuyas ruinas se han recuperado finas vasijas completas, probablemente ofrendas votivas colocadas durante la construcción de los edificios. En el céntrico barrio antiguo situado hacia el sur, existen montículos piramidales de hasta 25 metros, que eran utilizados como estructuras administrativas. Los investigadores han teorizado que una razón que justificaría el desarrollo temprano de tal complejidad en Chocolá es el cultivo intensivo del cacao para su comercialización a gran escala. La ciudad del Mirador de 1000 a.C. El Mirador es un gran yacimiento de la cultura maya que data del Preclásico Medio y Tardío, localizado en la cuenca de El Mirador, en el municipio de San Andrés del departamento guatemalteco de Petén. Tras registrar un primer abandono por parte de su población, el asentamiento fue reocupado durante el periodo Clásico Tardío y definitivamente abandonado en el siglo IX de la Era Común. Es considerado el complejo de ciudades antiguas del periodo Preclásico más importante, ocupado mil años antes que la gran ciudad de Tikal, entre sus inmuebles destaca la pirámide de la Danta, una de las más voluminosas del mundo. Se estima que el lugar estaba compuesto por unas 800 ciudades y en la posición de la Danta se encontraba el centro religioso, comercial y administrativo del complejo urbano, incluyendo las residencias de los gobernantes. El Mirador se comunicaba con varias otras ciudades mediante una red de 13 calzadas. Cuenta con caminos blancos de 40 metros de ancho y hasta 5 metros de altura, que algunos investigadores definen como el primer sistema de autopistas de la historia. ¿Cuál es el origen de la ciudad del Mirador? El apogeo del Mirador fue paralelo a la formación de Tikal durante el Preclásico, un periodo poco conocido de la cultura maya hasta hace algunos años y considerado una época primitiva y de escasa capacidad de construcción para esta civilización. Sin embargo, descubrimientos recientes en Napbé, el Mirador, San Bartolo y el Tintal y otros lugares han llevado a un replanteamiento total del periodo Preclásico Maya. El área del Mirador fue ocupada desde el Preclásico Medio, en torno al año 1000 a.C., pero no fue hasta cerca del año 350 a.C. cuando comenzó la construcción de estructuras complejas. En el sector norte, el grupo Cascabel contaba con edificios de 28 metros de altura. A medida que el Mirador fue creciendo, algunas de sus construcciones del Preclásico Medio, más antiguas y bajas, fueron siendo soterradas por nuevos y complejos edificios erigidos bajo un plan urbano bien definido. Y ya para el Preclásico Tardío, el Mirador alcanzó su esplendor y su influencia se extendió a los lugares cercanos, en un tiempo que ha sido llamado la Era de la Monumentalidad. Palenque fue fundada en el año 100 a.C. Palenque es un sitio arqueológico enclavado en el corazón de la jungla tropical del municipio del mismo nombre, en el estado mexicano de Chiapas. Es uno de los yacimientos más importantes de la cultura maya, destacando por su patrimonio arquitectónico y escultórico. Se cree que los mayas fundaron Palenque durante el periodo formativo, alrededor del año 100 a.C., como una aldea predominantemente agricultora, favorecida por los numerosos manantiales y corrientes de agua de la región. La población creció durante el periodo clásico temprano hasta convertirse en ciudad, llegando a ser la capital de la región de Bacal, la más antigua de las construcciones que han sido encontradas. Fue erigida en torno al año 600 de la Era Común. Se estima que el área recuperada de Palenque no representa ni el 2% de la superficie que alcanzó la ciudad, por lo que unas mil estructuras aún permanecerían bajo la tierra y la densa vegetación selvática. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, la ciudad ya había sido abandonada, y el primer europeo en visitar el sitio fue Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en 1567, quien le puso el nombre de Palenque al lugar que los mayas llamaban la Camjar. La ciudad del Tintal del año 1000 a.C. El Tintal es un yacimiento arqueológico maya situado en el departamento guatemalteco de Petén, que fue una ciudad de considerable tamaño e importancia histórica, con una ocupación que se extendió durante casi 2.000 años, desde el periodo preclásico medio hasta el clásico terminal. El sitio conocido tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados y se ha establecido la existencia de más de 2.500 edificaciones agrupadas en varios conjuntos arquitectónicos. Entre los inmuebles sobresalen tres pirámides monumentales cuyas cimas superan el tapete verde de la jungla y seis calzadas peatonales, una de las cuales tiene una longitud de 23 kilómetros y comunica el Tintal con el mirador. Las evidencias arqueológicas muestran que el lugar experimentó dos apogeos, uno en el preclásico tardío y otro en el clásico tardío y que hacia el final del siglo X de la Era Común ya había sido abandonado. Su existencia fue reportada en 1966 por el explorador y mayista británico Ian Graham, quien lo llamó el Tintal por el nombre de un campamento chiclero cercano. ¿Cómo es el periodo clásico de los mayas? El periodo clásico maya del 250 al 900 de la Era Común se define en buena medida como aquel durante el cual se erigieron inmuebles datados mediante el calendario de cuenta larga. Este tiempo marcó el florecimiento del urbanismo y la construcción a gran escala y se apoyó en un notable impulso artístico e intelectual, principalmente en las tierras bajas del sur. La situación política maya en el periodo clásico ha sido comparada con la de la Grecia clásica o la del Renacimiento italiano, en la que múltiples ciudades-estados se involucraban en una compleja red de alianzas y enemistades. Durante su apogeo en el clásico tardío, Tikal había crecido hasta una población de unas 100.000 personas, y su gran rival era Calakmul, otra poderosa e influyente ciudad en la cuenca del Petén. Tikal y Calakmul desarrollaron redes de aliados y vasallos, especialmente entre pequeñas ciudades que se sentían orgullosas de relacionarse con los grandes centros de poder. Colapso maya del periodo clásico En el transcurso del siglo IX de la Era Común se produjo un colapso político en la región central maya, marcado por el final de las dinastías, el abandono de las ciudades y el traslado hacia el norte del foco de actividad. Este declive coincidió con el cese de las construcciones a gran escala y de las inscripciones en monumentos. No existe consenso sobre ninguna teoría que explique el gran colapso maya, y muchos estudiosos piensan que probablemente se debió a una combinación de factores climáticos, demográficos y militares. Algunos piensan que las guerras endémicas internas, la sobrepoblación y las prolongadas sequías estuvieron detrás de la debacle maya. Durante este periodo conocido como clásico terminal, las ciudades situadas más al norte, como Chichen Itzá y Uxmal, registraron una mayor actividad, indicio de un proceso de emigración desde el sur. Las principales ciudades mayas del norte de la península de Yucatán siguieron siendo habitadas mucho tiempo después de que cesara la construcción de monumentos en las ciudades de las tierras bajas del sur. ¿Cómo Teotihuacán conquistó una ciudad maya a 1.400 kilómetros? La Era Dorada de Teotihuacán se produjo entre los años 350 y 450 de la Era Común, y fue precisamente durante el periodo clásico temprano cuando la misteriosa civilización que tuvo su epicentro cerca de Ciudad de México intensificó sus contactos con el mundo maya. Los teotihuacanos legaron grandiosos monumentos, como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. Aunque casi ninguna evidencia escrita, pero diversos aspectos de su cultura se han conocido mediante las escrituras mayas por sus interacciones con estos pueblos. Los teotihuacanos lograron tomar la ciudad maya de Tikal, a 1.400 kilómetros de distancia, gracias al apoyo de diferentes señoríos de la región. El pueblo de Nashtuna, que estaba asentado al noreste de la región del Mirador, en las tierras bajas mayas del Petén, sirvió de brazo armado de los teotihuacanos para la conquista de Tikal. Periodo posclásico Hace a principios del siglo X, con el comienzo del colapso del periodo clásico terminal, las grandes ciudades que dominaban Petén estaban en la ruina. Una proporción mucho más reducida de la población maya se suistió durante el posclásico, concentrándose cerca de las fuentes de agua permanentes. Chichen Itza surgió como una ciudad prominente en el norte durante el siglo VIII, en coincidencia con los abandonos que se produjeron en el sur, lo que sugiere la intervención de factores económicos y políticos en el colapso maya. Antes de ser ella misma abandonada a mediados del siglo XIII, también por razones no del todo claras, Chichen Itza se convirtió en la ciudad maya más impresionante y cosmopolita que se haya descubierto. Sin embargo, la declinación de la ciudad de los Itzaes, junto a la de sus vecinos de Puc, comenzó en el siglo XI, en lo que representó el episodio final del colapso del periodo clásico. Tras la caída de Chichen Itza, la región maya careció de una ciudad-estado dominante, hasta que Mayapán emergió en el siglo XII, en el noroeste del actual estado mexicano de Yucatán. Mayapán fue abandonada a mediados del siglo XV por un inturbulento proceso, con ramificaciones políticas, sociales y ambientales, que en varios aspectos hizo recordar el colapso del periodo clásico en la región sur del mundo maya. El abandono de Mayapán siguió una larga guerra en la península de Yucatán, que terminó en 1511, poco antes de los primeros contactos con los españoles, San Bartolo y la Capilla Sixtina Maya. San Bartolo es un pequeño sitio arqueológico maya localizado en Petén, Guatemala, cuya fama deriva de los magníficos murales del periodo preclásico tardío, encontrados en el yacimiento. Los murales muestran la influencia de las tradiciones olmecas y contienen glifos mayas antiguos, aún no descifrados. Investigaciones detalladas han revelado que las pinturas narran una historia de la creación inspirada en el Popol Vuh. Las obras de arte representan deidades y seres humanos en escenas mitológicas referentes a la fundación de la civilización maya, la naturaleza divina del rey y otros aspectos de esta cultura. El sitio incluye la pirámide de las Ventanas, de unos 27 metros de altura, otra estructura piramidal triádica, así como el Templo de las Pinturas y una tumba real. El sitio fue descubierto en el año 2001 por un equipo encabezado por el arqueólogo y mayista estadounidense William Saturno, del que formaba parte el arqueólogo e iconógrafo Karl Taube, quien describió los murales como la Capilla Sixtina de los Mayas. Mitos de los gemelos y mito del maíz Los murales norte y oeste de San Bartolo muestran elementos reminiscentes del Popol Vuh y los míticos héroes gemelos de Junampú, ex Balanqué, así como de las tradiciones cosmogónicas de los mayas de la península de Yucatán. El mural norte contiene dos escenas y una muestra a varias personas que se desplazan arrodilladas sobre una serpiente larga. El dios del maíz maya es mostrado al centro de un grupo de hombres y mujeres, recibiendo un árbol de calabazo. El mural oeste contiene una mayor cantidad de escenas, incluyendo árboles con pájaros, reyes y ofrendas consistentes principalmente en pescados, venado, pavo y flores. Otra sección del mural oeste presenta tres escenas de la vida del dios del maíz, y la coronación de un rey, lo que muestra con toda claridad que los mayas operaban con un sistema monárquico mucho más antiguo de lo que siempre se había creído. ¿Cuándo fue construido el Templo del Gran Jaguar y dónde se encuentra? El Templo del Gran Jaguar, identificado como Templo I o Templo I, es una de las principales estructuras del yacimiento guatemalteco de Tikal, en Petén, que fue la mayor ciudad maya del periodo clásico en Mesoamérica. El nombre de Gran Jaguar se debe al rey sentado en un trono con forma de fiera en el dintel del templo. La estructura construida en piedra caliza es de forma escalonada y data aproximadamente del año 732 de la Era Común. Se consideraba que el Templo del Gran Jaguar era la entrada al inframundo y se utilizaba para ritos y ceremonias. Fue construido bajo el mandato de Hasau Shangcahuil, conocido como Ah Kakao. Murió en el año 734 y fue sepultado en la pirámide funeraria, en la que se encontraron sus restos. La pirámide tiene 47 metros de altura y fue redescubierta en el año 1848, cuando la expedición selvática organizada por el gobernador de Petén, Modesto Méndez, encontró la ciudad de Tikal. La historia de la ciudad de Copán Copán es un yacimiento arqueológico maya situado en el departamento del mismo nombre, en la parte occidental de Honduras. Entre los siglos V y IX, Copán fue la capital de un importante reino del periodo clásico, sobresaliendo artísticamente por el estilo escultórico que distingó a los pueblos mayas de las Tierras Bajas. Este prólijo trabajo escultórico es visible en varias decenas de estelas, la mayoría talladas entre los siglos VII y VIII. En el conjunto principal sobresalen la Acrópolis, la Gran Plaza o Plaza de los Monumentos, la Escalinata de los Jeroglíficos, el campo para el juego de pelota, el conjunto de las sepulturas y varias estructuras. La escalinata de los jeroglíficos consta de 62 escalones y está decorada con estelas y figuras esculpidas cada 12 peldaños. La escalinata cuenta con 2.200 glifos, que en su conjunto integran el escrito glífico maya más extenso que se conoce. El campo para el juego de pelota es uno de los más grandes del periodo clásico maya y fue dedicado a la deidad del Gran Guacamayo. La historia de Calakmul Calakmul, que significa tres piedras en maya clásico y dos pirámides adyacentes en maya yucateco, es un sitio arqueológico mexicano en el estado de Campeche, en la región del Petén, a 35 kilómetros de la frontera con Guatemala. Forma parte de la inmensa reserva de la biosfera de Calakmul, de más de 700.000 hectáreas, y alberga más de 6.000 estructuras en un área de 70 kilómetros cuadrados. Calakmul ejerció la capitalidad de un estado de unos 13.000 kilómetros cuadrados y formó, junto con Tikal y Palenque, registrado inicialmente en 1931 por el biólogo estadounidense Cyrus Longworth Lundell, e inicialmente explorado en 1932 por el mayista Sylvanus Morley. No fue sino hasta 1982, cuando se realizaron excavaciones a gran escala en el sitio, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Calakmul y Tikal protagonizaron sangrientas guerras prehispánicas durante más de un siglo, enfrentamientos que marcarían el devenir político, social y económico de toda la región maya. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el verdadero origen de los mayas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.